Con esto es suficiente para censurar a la presidenta del Congreso. Porque aquí no están en agenda los intereses de la patria. Aquí no están en agenda los intereses de la mayoría. Aquí están asegurándole, en teoría, la campaña del señor Acuña, que dice Sáqueme el proyecto de distritalización de Alto Trujillo. Tiene 120.000 electores, es más importante que el porvenir. Carina, continuamos siguiendo de cerca el debate en torno a la ley de presupuesto que se ha presentado para el año fiscal 2023. Y hemos escuchado la intervención del parlamentario Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, quien ha manifestado que la presidenta del Congreso, Leidy Camones, debería ser censurada. Ella junto a la mesa directiva, pues se han difundido unos audios a través de Epicentro donde se mostraría o se evidenciaría cómo se maneja los temas o la agenda del Parlamento Nacional en cuanto a su debate. Escuchemos su exposición. Una pena que no esté la señora Leidy Camones, que no esté presente, digo, porque creo que ella debería ser la persona que debería aclarar cómo es posible que se haya escuchado al señor César Acuña hablando del Congreso como si esta fuera su casa, su negocio, yo no sé, pues, ¿no? Dándole órdenes a la presidenta del Congreso para que saque proyectos en favor de su candidatura a la gobernación o a la alcaldía. No sé qué está postulando el señor Acuña por allá. Pero lo peor aquí es que le dé órdenes a la presidenta del Congreso. Nosotros no podemos pasar por alto, señor presidente, esta situación. Con esto es suficiente para censurar a la presidenta del Congreso. Porque aquí no están en agenda los intereses de la patria. Aquí no están en agenda los intereses de la mayoría. Aquí están asegurándole, en teoría, la campaña del señor Acuña que dice sáquenme el proyecto de distritalización de Alto Trujillo. Tiene 120.000 electores, es más importante que el porvenir. Y dice, además, que eso lo va a favorecer a él personalmente en su campaña electoral. Y hablan del proyecto Chavimochi que, curiosamente, ayer se votó dando órdenes de que es lo más conveniente para su campaña electoral al señor César Acuña. Así que, y yo voy a conversar con mi bancada y espero que otras bancadas también se puedan sumar. Muy bien, Karina, se ha pronunciado la congresista de Alianza para el Progreso, Rocío Torres, respecto a estas declaraciones, rechazando cualquier tipo de intención del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, de condicionar o de manejar la agenda del Parlamento Nacional. Información en vivo para exitoso en Clima 95.5. Clima 95.5.